Esta próxima canción, después de Engie, fue la canción que nos lanzó a la fama. Y quiero mandarle un saludo a Jepe que está aquí, que hizo una versión muy linda de esta próxima canción. ¿Dónde está Jepe? Estaba recién acá. Se fue, ah, fue al baño. Está bien. Cuando vuelva, le dicen. Gracias. Esto se llama doble puesto. Supe que tú ya prefieres encontrar tu doble puesto. Me dijeron los que saben, no dijeras lo correcto. Los segundos corren poco a poco y nuestro tiempo va. Es cuestión que ya se pongan a pensar. Vuelve a mí frenar tu vuelo. Y ya no tocas ni siquiera manos. Y vas volado y vas dejando cosas. Y poco a poco tu amor me destrozará. Y ya no tocas ni siquiera manos. Y ya no tocas ni siquiera manos. Y ya no tocas ni siquiera manos. Y que no te estremees es por allá resbalado. Me dijeron los que saben que este aferno es solo nuestro Estos hechos que ya se pongan a pensar ¡Vuelve a mí! ¡Ven a tu vuelo! Y ya no tocas ni siquiera Me vas de lado y vas dejando Y poco a poco tu amor me destroza Y ya no tocas ni siquiera ¡No! ¡Wow! ¡Qué lindo! Y ya no tocas ni siquiera Vamos una vez más Pero en esta oportunidad Quiero que todo el mundo lo diga Y que piensen cuando dicen manos Que piensen en que hay gente en este mundo Que en este momento hoy día La está pasando mal Y quiero aprovechar Para mandarle un saludo A todos mis hermanos de Venezuela Y que cuando digamos manos Tiremos una energía Importante Y que les llegue a sus corazones Para que se den la mano Y se reconcine Venezuela De una vez por todas Así que vamos todos Nosotros Chile Tenemos la linda característica De que somos un país muy solidario Y sabemos dar manos Cuando la gente lo necesita Así que una vez más Para que les llegue a los venezolanos Y ya no tocas ni siquiera ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!